Seguimos avanzando en otras políticas específicas financiadas con los presupuestos generales de Estado. Son decisiones legítimas, pero son políticas no contributivas. En el año 2022 se dedicarán 884 millones a luchar contra la brecha de género, con el complemento redefinido en el que estamos trabajando. Ya puedo decir que son casi 75.000 los nuevos pensionistas que se benefician de este nuevo complemento de la brecha de género y que el 96% de ellos son mujeres. Realmente, con este nuevo complemento, es importante reflejar que estamos corrigiendo la regresividad. Claramente estamos eliminando, ya lo vemos con las cifras de estos 75.000 nuevos pensionistas que reciben el complemento contra la lucha de género, porque en el pasado el 50% del gasto de este tipo de prestación, tal como estaba definido anteriormente, acababa en el 30% de los receptores con pensiones más altas. Esto ya se ha corregido, ya estamos en un sistema mucho más normalizado. La prestación por hijo a cargo contará con un presupuesto de 2.900 millones. Aquí lo fundamental es la equiparación del permiso de paternidad, que nos sitúa en España claramente a la cabeza de los países europeos, como se puede ver en ese gráfico, y que es una herramienta muy importante para la conciliación familiar y para el refuerzo incluso de la natalidad.